Te invitamos a escuchar lo que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, tiene para contarnos sobre el puente que comunica los municipios de Sosua y Montellano. Mire, sé que para muchos el deseo de que esa obra pudiera haber estado terminada es grande. Para mí particularmente lo es. Es una obra importante para los puertoplateños y para las puertoplateñas por lo que representa. Y creo, al igual que ustedes, que tenemos el ánimo, a todos nos suma el ánimo, de que esa obra pueda ser concluida lo antes posible. Ayer, en el gabinete de la construcción, que se celebra en Palacio Nacional todos los martes, fue uno de los puntos neurálgicos del encuentro, de viva voz del propio presidente de la República, para que esta obra pueda ser culminada lo antes posible. Se nos presentaron los cronogramas del lugar y todo el proceso de intervención del mismo. Pero ha sido también el deseo del Ministerio de Obras Públicas poder cumplir con todos los pasos idóneos para que la obra pueda tener la calidad correspondiente, la transparencia del lugar y pueda construirse sin, vamos a decir, los mayores niveles de confianza y garantía en todo su proceso. Esto para que de una vez y por todas podamos tener un puente a la altura de una vía tan fluida como esa. Hay que recordar que ese puente se construyó hace 100 años. Importante pensar también por qué no se había renovado antes. Y pensar también por qué en el 2013 y en el 2017, Obras Públicas y la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial invirtieron decenas y decenas de millones de pesos y el puente, pues ya ustedes saben cuál fue su suerte. Me pregunto yo, ¿dónde fueron esos recursos del 2013 o del 2018 que se invirtieron para remozarlo? ¿O apenas se pintó el puente? Es algo que no es para justificar, pero sí para tener en cuenta. Y claro, cuenten conmigo que yo haré todo lo que esté a mi alcance, generaré las presiones correspondientes para que ese puente pueda ser levantado y tener la compulsión lo antes posible. Algo bueno nos ha quedado y es que tenemos una vía alterna o una ruta alterna que siempre estará ahí y que por lo menos tendremos la posibilidad de tener dos rutas específicas y el puente nuevo que se está proyectando es un puente a cuatro carriles que adicionalmente tendrá mayor nivel de futuro porque podrá proyectar la construcción o la ampliación de esa vía que como ustedes saben también se nos está quedando corta o pequeña sobre todo por la cantidad de flujo vehicular que se traslada todos los días entre Sosúa y Puerto Plata. Para GH Televisión este ha sido un reportaje de Félix Corona.